En el capítulo anterior Cat Noir, ¿qué está pasando con la casa? No lo sé Dice, tiene el permiso de la municipalidad para trabajar Este negocio no va más Pero es la única manera de solventar la casa ¿Van a cerrarlo? Ok, señor, mañana abandonaremos este negocio Que también es nuestra casa Y arreglaremos esos asuntos Lo lamentamos mucho Ok, no importa lo que sea, solo necesito trabajo Ladybug y Cat Noir presentaron problemas en su matrimonio ¿Quién es ella? No lo sé, pero creo que Creo que se metió a preguntar algo Cat Noir, ¿por qué se ve tan cómoda en casa? Me está llevando Cat Noir, más te vale bajar de ese auto ahora Si quieres quédate con ella, pero yo ya me cansé ¿Me gustaría invitarla a cenar? No, señor, no se preocupe, yo la acompaño ¿Qué? ¿Mi Bokaboo subió a ese carro? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¡Acompáñenme! ¡No te vayas con él, mi Lady! Vaya, sí que tienes un auto muy bonito La verdad, pues... Yo tenía una casa bonita y un auto también Pero con lo de la deuda del restaurante Quedamos mal y tuvimos que mudarnos Ah, ¿de quién hablo? Pues hablo de... De alguien que se portó un poco mal conmigo Así que olvidemos de quién estoy hablando, ¿ok? ¡Mi Lady! Un segundo, mejor me escondo por aquí Tras esta plantita Eso es Voy a observarlo todo, mi Bokaboo Veré qué haces con ese sujeto delgado tan bonito azul Ah, vaya, ¿y tú a qué te dedicas? Veo que tienes un auto muy bonito ¿Acaso eres? Pues... No sé Un piloto de auto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bonito restaurante! ¡Oh! Queda muy cerca a donde vivía Pero bueno, no importa ¡Ah, sí es! ¡Ja, ja! Es un piloto de auto ¡Qué genial! Es muy bueno No puede ser Se fueron a otro lado ahora Espera, un segundo Estoy cerca a ese lado en el que yo vivía con ella No puedo creerlo Ok, veré por afuera de la ventana a ver qué hacen ¡Wow! Realmente esto es mucha comida Pues muchas gracias por la invitación Eh, creo que eres tan una persona muy amigable La verdad es que no había conocido a nadie amigable en mucho tiempo Y gracias por comprarme todo el carrito Esto me ayudará a pagar las deudas Sí, mis papás me enseñaron mucho de pequeño Éramos pobres ¡Wow! Si no te crees muy amable Muchas gracias No puede ser Lo estoy viendo todo Ella sonríe y es feliz Así como no fue conmigo ¡Oh, rayos! Creo que soy de un pésimo esposo, ¿verdad? Fue descuidado y un poco tonto también Tal vez ella ya no quiera ser mi esposa nunca más ¡Wow! Veo que eres una persona muy soñadora Y me alegro mucho que hayas cumplido todos tus sueños ¿Y eres de aquí, de Brookhaven? ¿Vives en el pueblo o te mudaste hace poco? Cuéntame, ¿dónde vives? Sí, me mudé hace poco ¿Quieres conocer mi casa? Pues claro, ¿por qué no? Conozcamos tu casa Oh, ok, vayamos Es muy acogedor Pues genial Está perfecto Así vamos Ok, tengo que escapar Corre, 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 Catuel, corre No quiero que me vean Ok ¿A dónde irán? Ya cenaron Y lo siguiente que sigue es ¡No puede ser! Se van a otro lado ¿Pero ahora qué van a hacer? ¿Ya comieron? Y ahora seguramente se van a... ¡Van a irse a pasear a la luz de la luna! Yo nunca hice eso con ella Fue un pésimo esposo Wow, ¿tu casa es aquí? ¿Ya llegamos? ¡Oh, qué genial! Parece un club ¿Qué es esta casa tan grande? Sube Ok, wow ¡Oh, tienes un jacuzzi! ¡Es increíble! ¡Qué casa tan bonita! ¡Oh, Dios mío! Este es tú ¡Qué extraño diseño! ¿Quién lo diseñó así? ¿Por qué tu cama está aquí? ¡Ah, ya entiendo! Tienes doble entrada ¡Ah, muchas gracias! ¡Qué rica pizza! ¿Tú la hiciste? ¿Qué eres panadero? ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Yo también soy panadera! Sí, mis padres también me enseñaron ¡Ah! ¡Veo que tenemos muchas cosas en común! Creo que se metieron por aquí No recuerdo bien No pude ver Ok ¿Esa sería una casa? ¡Ay, no! Creo que no es Hay un lugar por aquí cerrado No encuentro a Milady ¿Qué es esto? ¿Es una habitación? ¿Es un penthouse? ¡No puede ser! ¡No la encuentro! ¿A dónde se metieron? Milady, ¿dónde estarás? Ok Muy bien ¿Y me mostrarás más de tu casa? Ok Ok Te seguiré ¡Oh, qué genial! ¡Oh, qué locura! ¿En qué trabajas? Esto es una locura Parece que tienes una oficina Muy importante ¡Ay, son perritos! Tienes tu lado tierno Esa es muy bonita Bueno Ya que me encontré a Milady Seguramente estarán Pasándole hermosos juntos Como yo nunca hice con ella Así que Por favor Si me gustó un tarro de leche Por favor Este gato tiene muchas Solo me encantan los hamsters ¡Ay, te gustan los hamsters! ¡Vamos! ¡Me encantan los hamsters! Cuando me case con... Siento Cuando me case Bueno, yo Lo lamento es que en realidad Hay algo que no te dije Y es que ¡Ay, yo estoy casada! Con un tonto Es un tonto Que solo me hizo llorar Muy bien Brindo por... Por ella Y por las cosas que no hice ¡Ay, estoy tan solo Que no hay nadie Que me sirve la leche! Bueno ¿Saben qué? Creo que es momento de Convertirme en un nuevo hombre ¡Seré un nuevo gato! ¡Así es! Cambiaré de ropa Y tal vez pueda reposarla Quizás pueda hacerle competencia A ese sujeto Que está enamorándola ¡Así es! Iré por mi chica Pero puedes divorciarte Inicié a buscar a alguien Que te valore ¿Qué? ¿Divorciarme? ¿Pero qué no haré yo? ¿Firmamos un papel? No No podemos Divorciarnos y ya Eres muy gracioso Pero ¿Te quiero dar un obsequio? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias ¿Qué obsequio? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Es un teléfono! Al parecer eres Muy rico, ¿verdad? Para que podamos conversar ¡Oh! ¡Ya entendí! Creo que esto Se ha mal interpretado Un poco Lo lamento Yo Quisiera Quisiera seguir hablando contigo Pero tengo que aclararte algo Y es que Yo estoy casada Y pues A pesar que eres muy lindo Rico Y súper increíble persona Creo que Debo solucionar mis temas Con mi Esposo Extraño esposo realmente Pero Lo es Así que Lo lamento Podemos ser amigos ¿Te parece? Muy bien ¿Qué podría usar para sorprenderla? Oh, creo que esta ropa no me conviene O esta O tal vez esta Oh, sí Este pijama me quedó también No Tal vez algo un poquito menos Menos gracioso Oh, puede ser esta Oh, no sé Oh O esta O esta Oh, qué cool Muy bien No sé qué elegir Creo que regresé a lo básico Un segundo ¿Pero qué reyes estoy haciendo? Tengo que buscar a mi lady de una vez Antes de que pase lo peor Y ella se enamore de alguien más Que no sea yo Ok Voy a buscarlo Vamos Kat Noir Sigue Oye, tranquilo ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? No estás triste O podemos ser amigos ¿Sabes? No No pasa nada Siempre me va mal en el amor Claro que no Tranquilo Sé que Pues A veces a algunos nos va mal Pero Eso no quiere decir que Sea nuestro destino Tal vez conozcas a alguien muy genial Tú eres muy hermosa Ay, muchas gracias Tú también eres muy guapo Pero ¿Sabes qué? No debes llorar Yo estoy segura Que conocerás a más personas Y a chicas que estén solteras Quisiera una oportunidad contigo Lo lamento Realmente lo lamento Pero ¿Sabes? Podemos ser amigos y Te prometo que te pagaré este teléfono Y seremos amigos ¿Te parece? Dime que sí Por favor Muy bien Creo que esta es su casa Creo que los encontré Voy a Voy a encontrarlos Y voy a Espera Un segundo ¿Este es el ventanal? Creo que No puede ser Está muy adentro De la casa Ok ¿Cómo hago para ingresar? No me la vas a quitar No me la vas a quitar Malvado Ay, pero ¿Por qué? ¿Por qué me das dinero? ¿Por qué? Sé que tienes mucho Pero ¿Por qué? ¿Me das dinero? Ah, sí Los quería encontrar Milady ¿Aceptaste el dinero De ese sujeto Que intentó enamorarte? No puede ser Pensé que eras diferente ¿Qué es? No, no, no ¿De qué hablas? Él es solo mi amigo Y me está ayudando Con el préstamo Para salir de la deuda ¿Préstamo? ¿Quieres hacerlo con? Llame a la policía No, no, no Por favor Escúchame Él es Él es Él es Mi esposo Mi tonto esposo No llames a la policía Solo Lo sacaré de aquí ¿Ok? Milady Espera un segundo No me saques de aquí Bueno Tal vez podamos Irnos rápidamente Sí, lamento Que te sorprenda Ya, mi Ana Policía Lamento que te sorprenda Solo que Ay, no sé Se ve muy mal Pero es que Nos quedamos sin dinero ¿Sabes? Dice ¿Me cambiaste por un loco? No, claro que no es eso Yo ¿Cómo que me cambiaste, Milady? No cambié a nadie Yo siempre estuve con Cato No es que prefiera un loco Es solo que Es mi loco ¿Lo entiendes? ¿De verdad, Milady? ¿Eso piensas? Sí, estás Completamente loco Bueno Milady Debo decirte algo muy importante Espera un momento, Cato Tengo que solucionar esto Nos prestó el dinero Pero míralo Da miedo Yo sé que Pues No es Con la mejor ropa Ni es Que huele mejor Pero No dejaré que se la lleve tan fácil ¿De qué hablas? Lo siento, Ladybug Pero necesito el dinero No puede ser Milady Dame el dinero ¿Qué te lo de? Dámelo ¿Y por qué te lo voy a dar? Solamente Voy a hacer algo muy importante Dámelo, dámelo No les quería el dinero Es de él, ¿sabes? Pero te lo daré ¿Tú quieres dárselo? Así es Adiós Cato 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 Pero cuídense Adiós, adiós Cato Cato ¿No vas a meter en problemas? Más problemas, no Cato Vamos Húye Cato Cato Húye, huye, huye Corre Cato Cato El dinero Lo siento Lo siento, Milady Es por nosotros Es por los dos Pagaré esta deuda de una vez Y ve a la policía Estoy llena de la comisaría, Milady De pagar la deuda No puedo ser Cato ¿Qué estás haciendo? Quiero el divorcio No